El Shogarabord, donde marcas y ganas. El Shogarabord. Recuerde que en el Palacio de la Pantaleta usted lo encuentra todo. Ropa interior, camisas, pantalones, ropa deportiva, lencería, accesorios, calzado. Encuéntralo todo en un solo lugar a los mejores precios. El Palacio de la Pantaleta con el mejor surtido, la mejor moda. Y para estos días tan especiales como van a ser del 16 de marzo al 8 de abril. En el cual estaremos en promociones con descuentos, rifas y sorpresas porque nos llega la luz verde. Invitamos a todos para que nos visiten en los diferentes puntos. En el centro Parque Santander y ahora en el centro comercial Guacarí. Y en la ciudad también de Magangue, que nos pueden visitar allá. También tendremos las diferentes ofertas, las cuales serán de una fiesta espectacular para todos nuestros clientes. Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños sábado 14 de abril de las 5 de la tarde. El imperio, el 4x4, el imperio, artistas en vivo y muchas sorpresas. El imperio, salida a San Juan, invita el internacional Álvaro Gómez. Ya está aquí, la tía Luz, luz verde, con descuentos, sorpresas y muchos regalos. La luz verde de los precios bajos está en el Palacio de la Pantaleta. Del 16 de marzo al 8 de abril. El Palacio de la Pantaleta. Vecina, pasé por Calzado Bucaramanga y se nota una locura total. Ah, vecina, es que usted no sabe. En Calzado Bucaramanga están de festival con precios locos y descuentos sorprendentes. Sí, a Calzado Bucaramanga llegó el festival de precios locos. Con descuentos sorprendentes. Que venga y aproveche los más grandes descuentos en Calzado para toda la familia. Calzado Bucaramanga. Moda, calidad, buenos precios y la mejor atención. Calzado Bucaramanga. Diferencia tu paso a la hora. Calzado Bucaramanga. Moda, calidad y economía. En Semana Santa, el show ganador te surte tu nevera. Inscríbete para ganar. Anchetas con productos para la canasta familiar. El show ganador. Haciendo familias felices en Semana Santa. Con el patrocinio de Supermercado Siglo XX. En la nueva plaza de mercado. Supermercado Siglo XX. Valle Dupar. La mejor discoteca de la ciudad. Estamos en la Avenida Las Peñitas. Valle Dupar. El Palacio de las Frutas. Frutas y verduras frescas. En la nueva plaza de mercado. El Palacio de las Frutas. Almacén El Campo. Insumos Agropecuario. Y Almacén Agropecuario El Campo. Frente a la nueva plaza de mercado. Presente en Semana Santa. El entonador ferretero. Todo en ferretería. Partes eléctricas y pinturas. El entonador ferretero. Todos a visitar. El entonador ferretero. Aprovecha en Supermercado Siglo XX. Martes 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX. Todos los días son de descuentos. A Cacharrería Cairo llegó la temporada escolar. Sí, todo para el regreso a clase. Cuadernos, lápices, colores, libretas con todos los personajes favoritos. Línea completa en bolsos. Además, cacharrería, cosméticos, ventas al por mayor y de tal. Te invitamos a comprar toda la lista escolar en Cacharrería Cairo. No importa dónde te encuentres. En la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaneta. Un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaneta. Siempre contigo. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 274-3848. Y listo. Tenemos los mejores medicamentos. Las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín. Medicamentos de calidad a los mejores precios. Enviar y recibir tus giros es más fácil en todos los puntos de venta y compu muebles de Supergiros. Encuéntralos en las esquinas y calles del departamento de Sucre. Son 180 puntos de venta y más de 370 compu muebles. Recarga a todos los operadores. Pago recaudos. Avesa, TV Cable, San Gil o Global TV. Electricaribe, Mercados Especiales. Funeraria Los Ángeles. Banco WWV. Avon. Marketing Personal. Chance. Doble Chance. Super Chance. Paga más. Triple Tazo. Y Astro Millonario. Para que giros cuando hay Supergiros. En Eurocarnes del Caribe. Todos los martes, descuentos en cortes seleccionados de carnes. Miércoles, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, 10% de descuento en aseo hogar. Y todos los sábados, festival de ofertas. En Eurocarnes del Caribe, abierto de 6 y 30 de la mañana a 8 de la noche. Todos los mejores descuentos para que surtas tu nevera. En Semana Santa están en Eurocarnes del Caribe. En la carrera 21. Soy Supergiros. Supergiros. Superdrogas La 20. Le ofrecemos medicamentos de calidad a los mejores precios. Le respetamos su fórmula médica. Contamos con personal altamente calificado. Pregunte por la oferta del día. Visite nuestros tres puntos de ventas en Ciceleto. Superdrogas La 20. Pensando siempre en su gente. Si a la moda quieres estar, entonces ven, visita y compre en modo urbano. La moda quiere vestir y ir, entonces ven, visita y te espero en modo urbano. Cuando yo diga sigue, sigue. Cuando yo diga compra, compra. Comprense en la calle modelando el estilo que compraron en modo urbano. Tenemos todas las marcas pa' que vistas bien. Porque si tú quieres vestirte bien, tu modo urbano lo puedes hacer. Moda y calidad es lo que vas a encontrar. Buena atención y la exclusividad. Los jeans, los sueltes, la fraga, la dino, los joggers, también camisetas. Promociones, descuentos, lo mismo, la presión, la ropa exclusiva con buenas ofertas. También para las damas tenemos vestidos, las blusas, los chores, todo es exclusivo. Las gafas, las gorras, muchos accesorios. La moda que marca tu estilo. En Cincelejo visita moda urbana. Calle 17, número 21, 14 en la Pantola. Alvaro Gómez presenta en su cumpleaños, sábado 14 de abril, desde las 5 de la tarde, El Imperio, el 4x4, El Imperio, artistas en vivo y muchas sorpresas. El Imperio, salida San Juan, invita el internacional Alvaro Gómez. En Semana Santa, el show ganador, te surte tu nevera. Inscríbete para ganar anchetas con productos para la canasta familiar. El show ganador, haciendo familias felices en Semana Santa. Con el patrocinio de Supermercado Siglo XX. En la nueva plaza de mercado, Supermercado Siglo XX. Valle Dupar, la mejor discoteca de la ciudad. Estamos en la Avenida Las Peñitas, Valle Dupar. El Palacio de las Frutas, frutas y verduras frescas en la nueva plaza de mercado. El Palacio de las Frutas, Almacén El Campo, Insumos Agropecuario y Almacén Agropecuario El Campo. Frente a la nueva plaza de mercado, presente en Semana Santa. El Entonador Ferretero, todo en ferretería, partes eléctricas y pinturas. El Entonador Ferretero, todos a visitar a El Entonador Ferretero. Ya está aquí, la tía Luz, luz verde. Con descuentos, sorpresas y muchos regalos. La luz verde de los precios bajos, está en el Palacio de la Pantaleta. Del dieciséis de marzo, al ocho de abril. El Palacio de la Pantaleta. Recuerde que en el Palacio de la Pantaleta usted lo encuentra todo. Ropa interior, camisas, pantalones, ropa deportiva, lencería, accesorios, calzado. Encuéntralo todo en un solo lugar a los mejores precios. El Palacio de la Pantaleta, con el mejor surtido, la mejor moda. Y para estos días tan especiales como van a ser del dieciséis de marzo al ocho de abril. En el cual estaremos en promociones, con descuentos, rifas y sorpresas. Porque nos llega la luz verde. Invitamos a todos para que nos visiten en los diferentes puntos. En el centro Parque Santander y ahora en el centro comercial Guacarí. Y en la ciudad también de Magangue, que nos pueden visitar allá. También tendremos las diferentes ofertas. Las cuales serán de una fiesta espectacular para todos nuestros clientes. Estabas viendo el show ganador, el show ganador, donde marcas y ganas. El show ganador, el show ganador, el show ganador, el show ganador. Arrancamos el show ganador donde marcas y ganas. Atención televidente, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos como todos ustedes, como todos los viernes, disfrutando aquí con los televidentes que están en casita y que se preparan para marcar y ganar muchos, pero muchos, premios. A nombre de Gloria Espor, en la carrera 20 de Diagonal de Carmencita, vea, donde encuentras camisetas de Colombia, del Nacional, del América, del Millos. Y esta, que es la que está de moda, la de la Selección Colombiana de Fútbol. A nombre de la empresa también, como es Láser Espor, la energía de la moda en Cincelejo, Láser Espor. Que vamos a regalar al nombre de esta empresa, vea, un juego de cortinas, muy hermosa. Este es un color gris, muy lindo. Vea, para el entorno de su casa, para decorar la oficina, con un color bien bonito. También hay colores como el rojo, como el naranja, como el verde, colores cítricos, para engrandar tu casa y para darle vida a tu casa. Maratón de llamada hoy. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, quiero resaltar también, a nombre de Calzado Bucaramanga, la llegada de los precios locos, locos, locos. Precios locos en Calzado Bucaramanga. Próxima semana, muchos regalos, Calzados y Tomás. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tienes para Semana Santa? Cuéntame. Dulce. ¿Cuál es tu dulce favorito, el que más te gusta el dulce? Ñame. El de ñame. Y el motecito que te gusta mucho, que repite dos y tres platicos. El de queso. El de queso. Bueno, Mónica, quedas inscrita para participar por la camiseta de la Selección Colombia y la cortina de Láser Sport, la energía de la moda en Cincelejo. Este casillero, ya para los meses venideros, va a estar decorado con el rostro, con la imagen de los jugadores de la Selección Colombia. Claro, para hacerle fuerza a Colombia, para que haga un buen papel en el Mundial. Jason nos acompaña, Jason lo auténtico, vea ese ambiente que tiene Jason hoy para camillar. Y también tenemos hoy acá, nuestro gran amigo, Endermaster Mix, desde Chocho, Colombia. Se viene Endermaster Mix. Huguito Yepes, el más pegado, que para mañana, que no me esperen en casa. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con... ¿Con? Arleto. ¿Arleto apellido? De la otra. Gracias por comunicarte con nosotros, aquí en el Show Guarador. Bueno, Ancheta hace muchos regalos para la próxima semana también, a nombre de la Plaza de Mercado. Salud para la gente de la nueva Plaza de Mercado, allá Almacena Agropecuario El Campo, que estuvimos allá para los que van a viajar, para las fincas, a pasar Semana Santa. Y aprovechen de comprar los insumos agropecuarios en Almacena Agropecuario El Campo lo encuentran. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Con... ¿Con? Lenia García. Lenia García, Lenia. ¿Para dónde vas esta Semana Santa? Para Coveña. Para Coveña, Brisa, Mar, Sol. ¿Va a estar buenísimo en Coveña? ¿Cómo? Va a estar buenísimo en Coveña. ¿Cuál es el mote preferido para ti y para tu familia? El de queso. El de queso. ¿Y el dulce? El dulce es de papaya. Bueno, me lo pasas con una buena chicha. Que tenga batata. Gracias por comunicarte. Quedas inscrita. Ahí tenemos ya... Jason, para con Yamil, para coordinar toda esta parte de las llamadas. Jason, para que coordine con Yamil. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vaya, Jason, para... Tres de la tarde, cuarenta y nueve minutos. Aló, buenas. Aló. ¿Con quién hablamos? Con Lady López. ¿Con quién? Lady López. Venga, Jason. ¿Tu apellido? López. Nombre completo y apellido para inscribirte. Lady López. Ah, Lady López. Gracias. Lady contentísima. Te vamos a anotar acá en el sistema. Ya sabes, aquí estamos en este fin de semana con toda la alegría del show. Un ganador. Colombia arriba. Estamos de Colombia porque estamos... Vamos a hacerle fuerza a Colombia. Aló, ¿con quién hablamos? Con Lady Álvarez. Lady Álvarez. ¿De qué barrio? Y para dónde vas en Semana Santa? Todavía no estoy bien. ¿Todavía no? Tengo muchos planes. ¿Cómo? Tengo muchos planes. Ah, le hizo, le hizo, le hizo, le hizo. Bueno, gracias ahí. Y el motecito preferido, ¿cuál es el mote? El de pescado. ¡Uy, gasopita de pescado! ¡Qué bien! ¿Y quién no envidia una sopita de pescado? Gracias. Cuál es tu teléfono para que otro televidente de otro sector tenga la oportunidad de marcar la línea. Venga, Jason, me da el servicio social. ¿Con quién hablamos? Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien, qué verdad. Ana, cuéntame, ¿de qué barrio nos marcas? 8 de diciembre. ¿8 de diciembre de? ¿Cómo? ¿8 de diciembre no es en Corozal? No, aquí en Cinco Lejos. Ah, eso está ubicado en qué sector, unido con qué barrio. Queda entre la Campiña y Villamal. Campiña y Villamal. Ah, le hizo, la zona sur. Bueno, gracias por comunicarte, gracias por estar ahí. El joven Harold Pérez Martínez extravió una cartera negra con la tarjeta de propiedad de su motocicleta. Excelente gratificación para quien lo traiga a las oficinas del Canal 12. Harold Pérez Martínez extravió una cartera negra con la tarjeta de la propiedad de su motocicleta. Platica, platica sin camellar. El que la encuentre puede venir a las oficinas del Canal 12 y habrá buena gratificación. 3.51, alo, buenas. Alo, buenas. Alo. ¿Con quién hablamos? Con Claret. ¿Claret, tu apellido? Claro. Eso, Claret. Cuéntame, Claret, ¿dónde vas a pasar vacaciones? Porque todo el año, todos los fines de semana nos marcates, ganates y te mereces unas vacaciones, Claret. ¿Para dónde vas? No, aquí en mi casa, en familia. Sabroso, viendo la programación del Canal 12 también, ¿cierto? Y más. Claro que sí. Aparte de otros canales también de películas y muchas más gracias, Claret, por comunicarte y mucho más. Bueno, tenemos la rueda ganadora que para la próxima semana viene en premios a nombre de esta empresa, Calzado Bucaramanga. Precios locos, alo, buenas. ¿Con quién hablamos? ¡Ay, colgó, colgó! ¿Me permite el regalo, el obsequio ahí, Jason? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién hablamos? ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a inscribirte tu nombre y apellido. Yvonne Fruto. Yvonne Fruto. Así es. Sí, sí. Bueno, Yvonne, gracias por comunicarte, Yvonne Frutos. Vamos a invitar a la familia Fruto para que vaya a comprar las frutas en el Palacio de las Frutas, en la nueva plaza de mercado. Ahí se encuentra todo ese grupo de trabajo para Semana Santa. Vamos a tener otro televidente. ¿Aló, buenas? Gloria Sport. Hoy regalando camisetas. ¿Con quién hablamos? Con Cindy Díaz. Cindy Díaz. ¿De qué barrio, Cindy? Bogotá. ¿De dónde? De Bogotá. Del barrio Bogotá, Cindy Díaz. Gracias, Cindy, por estar en sintonía. ¡Super Giros! Próximo mes, Super Giros. Con lo mejor, Super Giros. Vienen muchos premios. Gracias. En el Master Mix. Ahí está, mire. Al hombre de Gloria Sport. ¡A lo buenas! ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con Aldair? ¿Cuándo? Aldair. ¿Aldair, tu apellido? Paternina. Aldair, Paternina. Gracias, Aldair. Aldair. Oye, Aldair siempre todo el beso ha marcado, el hombre ha ganado. A veces no se le dan las cosas. Ha jugado con el casillero, jugado con la ruleta. A veces gana, a veces no, pero de eso se trata el juego. De eso se trata el show ganador. Bueno, gracias Aldair. Oiga, estuvimos en la nueva plaza de mercado y nos hicieron invitación a algunos empresarios, como Alvacera Agropecuaria del Campo, que tiene todo un insumo agropecuario para las personas que van para la finca a pasar vacaciones, a pasar Semana Santa y que, aparte de llegar a la plaza de mercado, de comprar todo lo que es artículos para surtir su nevera, para la comida, aprovechan de llegar y llevarse los productos agrícolas. Bueno, estuvimos en la plaza de mercado y ahí se siente ya el ambiente de Semana Santa. Don Guillefes, rodamos la película en la plaza de mercado. Amigos del show ganador, aquí estamos porque llegó la temporada de Semana Santa, la temporada de vacaciones, el puente festivo más largo del año, la semana mayor. Y la persona que van a comprar ya todo lo que son, la parte para ir a la finca, a disfrutar de una buena Semana Santa, ya sabes, aquí te vamos a invitar para que lleves tus productos agropecuario en Almacén El Campo. Aquí tenemos lo mejor de lo mejor, donde estamos ubicados, aquí, diagonal a la nueva plaza de mercado, así que ya sabes, si vas a comprar ya todos los productos para la carta familiar, aprovecha si llegas aquí, Almacén El Campo, claro, Almacén Agropecuario El Campo, y compras todos los insumos agropecuario, porque viene la temporada de verano, atención, la temporada de verano y tenemos silo y hieno, claro, silo y hieno, venga de una a comprar, vengase a llevar todos los productos aquí, ya sabes, para que lleves para la finca, para que lleves para lo que son los corregimientos, para todos tus cultivos, para todos tus animales, aquí en Almacén Agropecuario El Campo. También tenemos partes en ferretería, como tuberías, todo lo que tiene que ver con pinturas, alambres, mangueras, alambres de púa, cercas eléctricas, todo en pinturas, herramientas, motobombas, aquí todo esto lo vas a conseguir en Almacén Agropecuario El Campo, claro que sí, ahí está todo, para El Campo, también tenemos alimentos para cachorro, alimentos para tu cachorro, lo vas a encontrar aquí en Almacén Agropecuario El Campo, abierto desde muy temprano, vamos a preguntarle a nuestro gerente el horario para venir a comprar. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, estamos atendiendo al público. Bueno, si viene el verano, ¿y qué vamos a ofrecer en Almacén Agropecuario El Campo? Tenemos heno y silo, fresquecito, de maíz. Heno, qué bien, de una, te vienes acá para que compres también toda la parte de drogas veterinarias, drogas veterinarias, qué bien. Para el cultivo también, tenemos acá para el cultivo, todos los árboles frutales, que también tenemos enertado también, como lo pueden ver, en Almacén Agropecuario El Campo, también encuentras, repetimos, mangueras, encuentras alambres, cercas eléctricas y los paneles solares, los paneles solares tenemos aquí al por mayor también y al de tal, ¿cómo no? Bueno, todo lo que es la parte de tuberías, pinturas, señalización también en las vías, todo lo tenemos acá en Almacén, vean las escovas, las escovas de varitas, los que van para la finca también, para barrer el patio, para recordar a la abuelita cuando nos tenía bien aseadita el patio. Bueno, los invitamos para esta temporada de vacaciones de Semana Santa y se preparan porque vienen muchas promociones para ya comienzos de Semana Santa y finales de Semana Santa, muchas promociones aquí en Almacén Agropecuario El Campo, ubicado diagonal a la plaza de mercado. Vamos a jugar más también, todo lo que es alimentos para cachorro y mucho más, guadañadoras también, cuatro huevos, criollos, criollitos. Miren qué bien, máquinas guadañadoras también, ahí lo podemos observar. Todo esto en Almacén Agropecuario El Campo te esperamos porque llegó la temporada de Semana Santa y si vas a viajar con la familia para la finca, llévate el surtido, el surtido completo para tus animales y para el cultivo porque llegó la temporada de verano y tenemos silo y hieno, claro, silo y hieno, lo tenemos para que te vean también aparte, matamalesas, maíz híbrido y mucho más aquí en Almacén Agropecuario El Campo, diagonal a la nueva plaza de mercado. Almacén Agropecuario El Campo y tenemos, oiga, todo para que te vengas a comprar. A ver qué tenemos por acá. Tenemos el hieno que lo puede mezclar con agüita y melaza para ahora, para el verano, para que sus animalitos no se desmejoren. El pasto hieno y en bodega tenemos también el pasto. Tenemos el silo por tonelada o por unidad. Es lo que esperas para comprar, visitarnos, te esperamos aquí en Almacén Agropecuario El Campo, diagonal a la nueva plaza de mercado en la avenida La Paz. Ingresamos a la bodega de Almacén Agropecuario El Campo donde tenemos completamente surtida la bodega del pasto silo. El silo aquí está. Vean, todo el que quiera llevar. Bien económico para esta temporada de verano. Qué bien, ¿eh? Este pasto silo. Ya mostramos el hieno. Aquí tenemos el silo, el barato, el económico. Aquí te esperamos en Almacén Agropecuario El Campo. Además de eso, láminas de zinc. También al por mayor. Todas las láminas de zinc ahí están. Pueden observar. Tejas plásticas también para tu negocio. Y cerramos con el surtido que tenemos en el pasto silo. Ahí está. Súper económico. En Almacén Agropecuario El Campo. Bien empacado. Para que lo lleves en tu camioneta. Burgón. Ahí está el pasto silo. Ya sabes. Almacén Agropecuario El Campo. Te esperamos. Y continuamos, amigos televidentes, con el show guardador en esta Semana Santa. Vamos a ingresar a Depósito Ramírez. Sello de calidad. Ingresamos rápidamente y vamos a observar el surtido completo para que tú vengas y surtas tu negocio. Surtas tu tienda en Depósito Ramírez con el sello de calidad. Aquí puedes encontrar toda la parte de galleterías. Aparte es la línea de aseo. Todo en granos. Y mucho más aquí en Depósito Ramírez. Y lo más importante. Anchetas, premios y mucho más aquí en Depósito Ramírez. Tenemos un amigo que tiene su tienda en el barrio Camilo Torres Tienda, Elena. Cuénteme qué tal le parecen los precios de Depósito Ramírez. Elegante. Unos precios muy bajos. ¿Para qué? De por aquí la mejor que hay. Lo mejor. Bueno, vamos a invitarlo para que el día sábado venga porque vamos a entregar muchos premios y anchetas. Bien. Aquí estaremos. Eso. Todos los tenderos, todos los que vienen a comprar, hacer sus compras. Mira las anchetas ya están preparadas. Recuerden, el día sábado, Depósito Ramírez, por tus compras. Participas en el sorteo de estas anchetas. Además, algunas de las marcas de nuestra empresa. Aquí vas a conseguir muchos detalles y muchos premios en marcas. Ya sabes, te vienes para acá a Depósito Ramírez. Todo el surtido en aceites, granos, lácteos, bebidas. Los amigos también ahí van. Los surtidores. Surtiendo la estantería también. Para que todos los que vienen a comprar encuentren de todo. Línea de café también. La parte de dulcería, galletería, todo en papelería. También tenemos una vitrina en papelería increíble en Depósito Ramírez. También tenemos traperos y mucho más aquí en Depósito Ramírez. Llegó la Semana Santa. ¡Qué semana mayor! El puente festivo más largo del año. Y hay que estar surtido, bien surtida la nevera. La nevera hay que surtirla bien. Que sale ver hasta que cuando se abra en Temporada de Semana Santa tenga todo el surtido de Depósito Ramírez. Saludo para ella, para la chica también. Que hace parte del grupo de trabajo de Depósito Ramírez. Todo el grupo también que reciben a los pequeños y grandes comerciantes de la ciudad. Y de todo el departamento de Sucre, de los corregimientos circunvecinos. Que vienen a hacer sus compras aquí a Depósito Ramírez. Todo esto, ya sabes, veinte porque hay muchos premios, muchos precios. Y sobre todo que en Semana Santa, anchetas, regalos por tus compras. ¿Qué esperas? Te vienen de una con Depósito Ramírez. Es el show, gobernador, desde la nueva plaza de mercado. Claro, hacer tus compras en época de Semana Santa desde ya. Con los mejores precios. Estamos desde Distribuidora Nacional Siglo XX SAS. Como pueden observar en la parte de afuera, todos los pequeños y grandes comerciantes vienen a hacer sus compras para surtir desde ya sus negocios y venderlo a un buen precio. Bueno, también tenemos acá todo lo que tiene que ver en los surtidos. Para que vengas desde ya a comprar todo en granos, aceites y mucho más. Acá, toda la parte también de línea para aseo. Te encuentras aquí en Distribuidora Nacional Siglo XX SAS. También encontramos también los amigos trabajando fuertemente también para que todos los clientes se sientan satisfechos de tener el mayor surtido aquí en Distribuidora Nacional. Llegó la Semana Santa y hay que viajar a los pueblos y hay que llevar una buena compra. Aquí lo vas a encontrar. Línea de aseos. También encuentras también todo lo que tiene que ver con aceites, arroz por bulto. También aquí lo puedes encontrar por pacas, azúcar, sal y mucho más. También vas a encontrar toda la parte de línea de aseos, condimentos y mucho más aquí en Distribuidora Nacional. Oye, lo más bueno también es que vas a conseguir una variedad de arroces increíble. Te viene de una vez para acá a Distribuidora Nacional. Surtido completo en arroz por bulto y en pacas. ¡Qué bien! Hay cafés también y todo lo que tiene que ver en aceites que esperas. De una te vienes a Distribuidora Nacional. Ahí tenemos al público trabajando. También tenemos la parte de refrescos al por mayor. Gaseosas, maltas y mucho más. Los caballeros trabajando también. Ahí están. Todo tipo de arroz. Lo encuentras aquí. Granos por bulto. Eso. Ahí está todo el mundo comprando. Distribuidora Nacional. Las asesoras también. Ahí están las asesoras. También presto para que en general público. A todos los que vienen a comprar. A todos los que vienen a disfrutar de esta Semana Santa. Y hacer sus compras. Y te esperamos aquí en Distribuidora Nacional Siglo XX. Sass. Aquí en la nueva plaza de mercado. Y continuamos desde la plaza de mercado. Aquí estamos en el rey de la patilla. Edwin. Vean los muchachos. Cómo trabajan estos muchachos organizadamente. Descargando esta mula llena de pura patilla. Ah, qué bien. Ahí lo vemos. Encuentra patilla muy económica. Ahí vemos a los comerciantes también. A los carretilleros algunos. Que vienen a hacer sus compras también. Desde muy temprano. Para surtir su negocio. Aquí en Patillas Edwin. Patillas bien dulces. Patillas deliciosas. Aquí están, vean. En el pabellón de las frutas. Rojita. Como Jujito Yepe le gusta. Y como José Muñoz le gusta. Ahí están. Los muchachos también. Patillas Edwin. Qué bien. Veanlo. Todos los tamaños. Aquí vemos a Patillas. Te esperamos en Semana Santa. Cuando vengas a comprar todos los productos para la canasta familiar. Tienes que llevarte una excelente patilla. Una grande, dulce y deliciosa patilla aquí en Patillas Edwin. Calla, calla, calla. Estabas viendo el show ganador. El show ganador. Donde marcas y ganas. El show ganador. Recuerde que en el palacio de la pantaleta usted lo encuentra todo. Ropa interior, camisas, pantalones, ropa deportiva, lencería, accesorios, calzado. Encuéntralo todo en un solo lugar a los mejores precios. El palacio de la pantaleta con el mejor surtido. La mejor moda. Y para estos días tan especiales como van a ser del 16 de marzo al 8 de abril. En el cual estaremos en promociones con descuentos, rifas y sorpresas. Porque nos llega la luz verde. Invitamos a todos para que nos visiten en los diferentes puntos. En el centro Parque Santander y ahora en el centro comercial Guacarí. Y en la ciudad también de Magagué que nos pueden visitar allá. También tendremos las diferentes ofertas. Las cuales serán de una fiesta espectacular para todos nuestros clientes. Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños sábado 14 de abril. Desde las 5 de la tarde. El imperio. El 4x4. El imperio. Artistas en vivo. Y muchas sorpresas. El imperio. Salida Sanfue. Invita. El internacional. Álvaro Gómez. Ya está aquí la tía Luz. Luz verde. Con descuentos, sorpresas y muchos regalos. La luz verde de los precios bajos. Está en el Palacio de la Pantaleta. Del 16 de marzo al 8 de abril. El Palacio de la Pantaleta. Vecina, pasé por Calzado Bucaramanga y se nota una locura total. Ah, vecina, es que usted lo sabe. En Calzado Bucaramanga están de festival con precios locos y descuentos sorprendentes. Sí, a Calzado Bucaramanga llegó el festival de precios locos. Con descuentos sorprendentes. Venga y aproveche los más grandes descuentos en Calzado para toda la familia. Calzado Bucaramanga. Moda, calidad, buenos precios y la mejor atención. Calzado Bucaramanga. Diferencia tu paso a la verdad. Calzado Bucaramanga. Moda, calidad y economía. En Semana Santa, el show ganador te surte tu nevera. Inscríbete para ganar anchetas con productos para la canasta familiar. El show ganador, haciendo familias felices en Semana Santa. Con el patrocinio de Supermercado Siglo XX. En la nueva plaza de mercado, Supermercado Siglo XX. Valledupar, la mejor discoteca de la ciudad. Estamos en la Avenida Las Peñitas. Valledupar. El Palacio de las Frutas, frutas y verduras frescas en la nueva plaza de mercado. El Palacio de las Frutas. Almacén El Campo, insumos agropecuario y almacén agropecuario El Campo. Frente a la nueva plaza de mercado, presente en Semana Santa. El entonador ferretero. Todo en ferretería, partes eléctricas y pinturas. El entonador ferretero. Todos a visitar a El Entonador Ferretero. Aprovecha en Supermercado Siglo XX. Martes, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX, todos los días son de descuentos. A Cacharrería Cairo llegó la temporada escolar. Sí, todo para el regreso a clase. Cuadernos, lápices, colores, libretas con todos los personajes favoritos. Línea completa en bolsos. Además, cacharrería, cosméticos, ventas al por mayor y de tal. Te invitamos a comprar toda la lista escolar en Cacharrería Cairo. No importa dónde te encuentres. En la distancia, tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. Salir de casa, recibir de ti, de mi sí. El Palacio de la Pantaneta. Un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaneta. Siempre contigo. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 274-3848. Y listo. Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Enviar y recibir tus giros es más fácil en todos los puntos de venta y compu muebles de Supergiros. Encuéntralos en las esquinas y calles del Departamento de Sucre. Son 180 puntos de venta y más de 370 compu muebles. Recarga a todos los operadores, pagos recaudos, Avesa, TV Cable, San Gil o Global TV. Electricaribe, Mercados Especiales, Funeraria Los Ángeles, Banco, WWV, Avon, Marketing Personal, Chance, Doble Chance, Super Chance, Paga Más, Triple Tazo y Astro Millonario. Para 10 kilos, cuando hay super kilos. En Eurocarnes del Caribe. Todos los martes, descuentos en corte seleccionado de carnes. Miércoles, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, 10% de descuento en aseo hogar. Y todos los sábados, festival de ofertas en Eurocarnes del Caribe. Abierto de 6 y 30 de la mañana a 8 de la noche. Todos los mejores descuentos para que surtas tu nevera. En Semana Santa están en Eurocarnes del Caribe. En la Carrera 21. Soy Super Flash. Super Drogas La 20. Le ofrecemos medicamentos de calidad a los mejores precios. Le respetamos su fórmula médica. Contamos con personal altamente calificado. Pregunte por la oferta del día. Visite nuestros tres puntos de ventas en Sin Selecto. Super Drogas La 20. Pensando siempre en su gente. Yeah. Modo Urbana Modo Urbana Si a la moda quieres estar Entonces ven, visita y compre en Modo Urbana La moda quiere pedir Entonces ven, visita y compre en Modo Urbana Cuando yo diga sigue, sigue Cuando yo diga compra, compra Compra, compra Compra en la calle modelando el estilo Que compraron en Modo Urbana Tenemos Toda la marca pa' que vistas bien Porque si tú quieres vestirte bien Con Modo Urbana lo puedes hacer Moda y calidad lo que vas a encontrar Buena atención y la exclusividad Los jeans, los suéteres, la fraga, la dino, los joggers, también camisetas Promociones, descuentos, promociones, descuentos, lo mismo al expreso, la ropa exclusiva con buenas ofertas También para las damas tenemos vestidos, las blusas, los chores, todo es exclusivo La gafa, la gorra, muchos accesorios, la moda que marca tu estilo En Cincelejo visita, Modo Urbana, calle 17, número 21, 14, en la Pajuela Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños Sábado, el 14 de abril Desde las 5 de la tarde El Imperio El 4x4 El Imperio Artistas en vivo Y mucha sorpresa El Imperio Salida San Juan Invita El Internacional Álvaro Gómez En Semana Santa El Show Ganador Te surte tu nevera Inscríbete para ganar Anchetas con productos para la canasta familiar El Show Ganador Haciendo familias felices En Semana Santa Con el patrocinio de Supermercado Siglo XX En la nueva plaza de mercado Supermercado Siglo XX Valledupar La mejor discoteca de la ciudad Estamos en la Avenida Las Peñitas Valledupar El Palacio de las Frutas Frutas y verduras frescas En la nueva plaza de mercado El Palacio de las Frutas Almacén El Campo Insumos Agropecuario Y Almacén Agropecuario El Campo Frente a la nueva plaza de mercado Presente en Semana Santa El Entonador Ferretero Todo en ferretería Partes eléctricas y pinturas El Entonador Ferretero Todos a visitar El Entonador Ferretero Ya está aquí La Tía Luz Luz Verde Con descuentos Sorpresas Y muchos regalos La luz verde de los precios bajos Está en el Palacio de la Pantaleta Del 16 de Marzo Al 8 de Abril El Palacio de la Pantaleta Recuerde que en el Palacio de la Pantaleta Usted lo encuentra todo Ropa interior Camisas Pantalones Ropa Deportiva Lencería Accesorios Calzado Encuentra todo en un solo lugar A los mejores precios El Palacio de la Pantaleta Con el mejor surtido La mejor moda Y para estos días Tan especiales Como van a ser Del 16 de Marzo Al 8 de Abril En el cual estaremos En promociones Con descuentos Rifas Y sorpresas Porque nos llega la luz verde Invitamos a todos Para que nos visiten En los diferentes puntos En el centro Parque Santander Y ahora En el centro Comercial Guacarí Y en la ciudad También de Magangue Que nos pueden visitar allá También tendremos Las diferentes ofertas Las cuales Serán de una fiesta Espectacular Para todos nuestros Clientes Estabas viendo El show ganador El show ganador El show ganador Donde marcas Y ganas El show ganador Estabas viendo El show ganador El show ganador Donde marcas Eso Ahora Aquí estamos Vean El palacio De la pantaleta O la luz verde Tenemos camiseta A nombre de Gloria Sport Carrera 20 Diagonal del Carmencita Gloria Sport Donde encuentran Todas las camisetas De Colombia Para damas Caballeros y niños De la El Nacional La El América Y La del Millonario Y muchas más A lo buenas tardes Voy a pedirle el favor A este televidente Que me regale el número A lo buenas tardes ¿Alo? 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 Sí, con quién Al Pónganmele Ripiplay ahí A lo buenas tardes Buenas tardes Otro televidente Más que nos marquen Rápidamente A nombre de Gloria Sport A nombre de Gloria Sport La de Ría de la Moda Sin Salud Una cortina muy hermosa Cortinas Hay de todos los colores Aparte de cortinas De todos los colores Vas a encontrar Juegos de sábanas Cobijas Edredores Encuentra toda la ropa Para damas Caballeros y niños Buenísima Buenísima A lo buenas tardes Con Jennifer Aló ¿Alo? ¿A quién hablamos? Jennifer Aló, aló, aló Aló Bueno No tengo No tengo retorno No tengo audio El televidente En casa A marcar bien Mire bien el cable Ahí está Aló Buenas tardes Aló ¿Con quién hablamos? Con Jennifer Jennifer Te voy a inscribir Para la próxima semana Porque me vas a regalar Un número Del 1 al 15 El 7 Y el otro número Del 1 al 15 El 3 Gracias Por comunicarte Con nosotros El número 7 Vamos a regalar La camiseta A nombre de Gloria Sport Y pertenece a A ver, a ver Karen Méndez Karen La terraza Méndez La terraza Karen Méndez De la terraza Ahora nos vamos Con Las Ceres Por El número 3 Ender Román Ender Román Abrazo para Ender Román También que se venga A comunicar con nosotros Atención Los televidentes No solamente es El 276 5028 También en nuestra En nuestra página Atención En nuestra página Y los que nos envían Al Whatsapp Y a través del Facebook Lo que nos tiene Nosotros también Así que muy pendiente A eso Porque también Los que nos marcan En el interno Cuando hay los comerciales Hay gente que nos marca Y a todos se les da La participación Y todos tienen que ganar Porque al aire No alcanzamos A inscribir a todo El que nos marca Así que Personas que nos marcan En el interno Nos marcan En el momento De los comerciales En vivo Los que están en la página Todos ganan Así que Chao, chao Nos vamos Que la pasen bien Rico Y a gozar La mejor De la Semana Santa En el show En el show Donde marcas Y ganas En el show Recuerde que en el palacio De la pantaleta Usted lo encuentra todo Ropa interior Camisas Pantalones Ropa deportiva Lencería Accesorios Calzado Encuentra todo En un solo lugar A los mejores precios El palacio de la pantaleta Con el mejor surtido La mejor moda Y para estos días Tan especiales Como van a ser Del 16 de marzo Al 8 de abril En el cual estaremos En promociones Con descuentos Rifas Y sorpresas Porque nos llega La luz verde Invitamos a todos Para que nos visiten En los diferentes puntos En el centro Parque Santander Y ahora En el centro Comercial Guacarí Y en la ciudad También de Magangue Que nos pueden visitar allá También tendremos Las diferentes ofertas Las cuales Serán de una fiesta Espectacular Para todos nuestros clientes Álvaro Gómez Presenta En su cumpleaños Sábado 14 de abril Desde las 5 de la tarde El imperio El 4x4 El imperio Artistas en vivo Y mucha sorpresa El imperio Salida Sanfue Invita El internacional Álvaro Gómez Ya está aquí La tía Luz Luz verde Con descuentos Sorpresas Y muchos regalos La luz verde De los precios bajos Está en el Palacio de la Pantaleta Del 16 de marzo Al 8 de abril El Palacio de la Pantaleta Vecina Pasé por Calzado Bucaramanga Y se nota una locura total Avecina Es que usted no sabe En Calzado Bucaramanga Están de festival Con precios locos Y descuentos sorprendentes Sí, a Calzado Bucaramanga Llegó el festival De precios locos Con descuentos sorprendentes Venga y aproveche Los más grandes descuentos En Calzado Para toda la familia Calzado Bucaramanga Moda Calidad Buenos precios Y la mejor atención Calzado Bucaramanga Diferencia tu paso A la vida Calzado Bucaramanga Moda Calidad Y economía En Semana Santa El show ganador Te surte tu nevera Inscríbete para ganar Anchetas con productos Para la canasta familiar El show ganador Haciendo familias felices En Semana Santa Con el patrocinio de Supermercado Siglo XX En la nueva plaza de mercado Supermercado Siglo XX Valle Dupar La mejor discoteca de la ciudad Estamos en la avenida De las peñitas Valle Dupar El palacio de las frutas Frutas y verduras frescas En la nueva plaza de mercado El palacio de las frutas Almacén el campo Insumos agropecuario Y almacén agropecuario El campo Frente a la nueva plaza de mercado Presente en Semana Santa El entonador ferretero Todo en ferretería Partes eléctricas Y pinturas El entonador ferretero Todos a visitar El entonador ferretero Aprovecha en Supermercado Siglo XX Martes 20% de descuento En frutas y verduras Jueves descuentos especiales En productos seleccionados En carnicería Y los viernes Azúcar, arroz Y todos los granos Con super descuentos Además Pregunta por los productos Que hacen parte Del quincenazo de descuento En Supermercado Siglo XX Todos los días Son de descuento A Cacharrería Cairo Llegó la temporada escolar Sí, todo para el regreso a clase Cuadernos Lápices Colores Libretas Con todos los personajes favoritos Línea completa En Bolsos Además Cacharrería Cosméticos Ventas Al por mayor Y de tal Te invitamos a comprar Toda la lista escolar En Cacharrería Cairo No importa Donde te encuentres En la distancia Tu familia te extraña Y espera por ti Cuando una familia Permanece unida No hay distancia Que la separe El Palacio de la Pantaleta Un lugar para crecer Soñar Compartir Y disfrutar Juntos En familia El Palacio de la Pantaleta Siempre contigo Hay situaciones En las que prefieres No salir Por eso en Drogas Medellín Pensamos en ti Recibir tus medicamentos En la puerta de tu casa Es así de fácil Solo tienes que marcar Al 2 7 4 38 48 Y listo Tenemos los mejores medicamentos Las mejores marcas Con los precios Más bajos del mercado Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Enviar y recibir tus giros Es más fácil En todos los puntos de venta Y compu muebles de Supergiros Encuéntralos en las esquinas Y calles del departamento de Sucre Son 180 puntos de ventas Y más de 370 compu muebles Recarga a todos los operadores Pago recaudos Avesa TV Cables San Gil O Global TV Electricaribe Mercados especiales Funeraria Los Ángeles Banco WW Avon Marketing Personal Chance Doble Chance Super Chance Paga más Triple Tazo Y Astro Millonario Para 10 kilos Cuando hay Super Kilos En Eurocarnes del Caribe Todos los martes Descuentos en corte seleccionado De carnes Miércoles 20% de descuento En frutas y verduras Jueves 10% de descuento En aseo hogar Y todos los sábados Festival de ofertas En Eurocarnes del Caribe Abierto De 6 y 30 de la mañana A 8 de la noche Todos los mejores descuentos Para que surtas tu nevera En Semana Santa Están En Eurocarnes del Caribe En la carrera 21 Soy Super Flash Super Drogas La 20 Le ofrecemos medicamentos de calidad A los mejores precios Le respetamos su fórmula médica Contamos con personal altamente calificado Pregunte por la oferta del día Visite nuestros 3 puntos de ventas en Sinceleto Super Drogas La 20 Pensando siempre en su gente Modo Urbana Modo Urbana Modo Urbana Si a la moda quieres estar Entonces ven visitar Y compre en modo urbana La moda quiere vestir Entonces ven visitar Te espero en modo urbana Cuando yo diga sigue sigue Cuando yo diga compra 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 Vete en la calle modelando el estilo Que compraron en modo urbana Tenemos Todas las marcas pa' que vistas bien Porque si tú quieres vestirte bien Tu modo urbana lo puedes hacer Moda y calidad lo que vas a encontrar Buena atención y la exclusividad Los jeans, los suetes, la fraga, la dino Los joggers también camisetas Promociones de cuentos Lo mismo del precio La ropa exclusiva con buenas ofertas También para las damas tenemos vestidos Las blusas, los chores, todo es exclusivo Las gafas, las gorras, muchos accesorios La moda que marca tu estilo En Cincelejo visita Moda Urbana Calla 17 Número 21 14 En La Pabuela El Agenero Álvaro Gómez Presenta En su cumpleaños Sábado 14 de abril De las 5 de la tarde El Imperio El 4x4 El Imperio Artistas en vivo Y mucha sorpresa El Imperio Sabida Sanfue Invita El Internacional Álvaro Gómez En Semana Santa El Show Ganador Te surte tu nevera Inscríbete para ganar Anchetas con productos Para la canasta familiar El Show Ganador Haciendo familias felices En Semana Santa Con el patrocinio de Supermercado Siglo XX En la nueva plaza de mercado Supermercado Siglo XX Valledupar La mejor discoteca de la ciudad Estamos en la Avenida Las Peñitas Valledupar El Palacio de las Frutas Frutas y verduras frescas En la nueva plaza de mercado El Palacio de las Frutas Almacén El Campo Insumos Agropecuario Y Almacén Agropecuario El Campo Frente a la nueva plaza de mercado Presente en Semana Santa El Entonador Ferretero Todo en ferretería Partes eléctricas Y pinturas El Entonador Ferretero Todos a visitar A El Entonador Ferretero Ya está aquí La Tía Luz Luz Verde Con descuentos Sorpresas Y muchos regalos La Luz Verde De los Precios Bajos Está en el Palacio de la Pantaleta Del 16 de Marzo Al 8 de Abril El Palacio de la Pantaleta Recuerde que en el Palacio de la Pantaleta Usted lo encuentra todo Ropa interior Camisas Pantalones Ropa Deportiva Lencería Accesorios Calzado Encuentra todo en un solo lugar A los mejores precios El Palacio de la Pantaleta Con el mejor surtido La mejor moda Y para estos días Tan especiales Como van a ser Del 16 de Marzo Al 8 de Abril En el cual estaremos En promociones Con descuentos Rifas Y sorpresas Porque nos llega La Luz Verde Invitamos a todos Para que nos visiten En los diferentes puntos En el centro Parque Santander Y ahora En el centro Comercial Guacarí Y en la ciudad También de Magangue Que nos pueden visitar allá También tendremos Las diferentes ofertas Las cuales Serán de Una fiesta espectacular Para todos nuestros Clientes Estás viendo El show ganador El show ganador Donde marcas Y ganas El show ganador Estás viendo Canal 12 El canal de aquí Advertencia Canal 12 No se hace responsable Por los conceptos emitidos En el siguiente espacio Las opiniones expresadas Y los productos promocionados Son responsabilidad absoluta Del productor del programa ¡Festival!